¡Oh my God! Ya llegó el terror de las parejas ¡A quebrar el celular! ¡A quebrar el celular! ¡A quebrar el celular! ¡A quebrar el celular! ¿Vale? ¿Puedo hacer un deseo? ¡Yes! Ok, Happy Birthday, bye, love you Love you too ¡A quebrar! Amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, hoy es martes, a ver si el pollo me lleva al cine Este, ahorita lo que voy a hacer, ya tenía días sin prender la cámara Bueno, desde el domingo que les grabé un poquito lo del ángel Ayer creo que no lo aprendí Este, hoy decidí levantarme, bañarme, pintarme, ponerme bonita Este, ya saben, la vida es corta y hay que aprovechar cada minuto, cada segundo Hacer cosas, lo que queremos hacer Leo también está grabando un video Mi mamá está haciendo chiles rellenos Y yo voy a hacer la sopa de arroz para comer Y también, este, le acabo de hacer sus taxes hace un ratito Y Voy a hacer los videos promocionales de mi nueva canción que va a salir el 2 de febrero Para que no se la pierdan Vayan a mi canal de Edna Morales Este, ahí voy a estar subiendo música y les voy a dejar el link aquí abajo Para que pasen por allá y se suscriban, porfa Para que miren el video El video, prendan la campanita también Bueno pues, amigas y amigos Nos vemos ahorita Nomás les quería decir que me arreglé Me pinté, me puse bella Y también hoy voy a editar vlog para subírselos mañana Sin falta Y aquí mi mamá tiene listos los chiles rellenos Les salieron muy bonitos Y usó unos chiles California Y usó unos chiles poblanos Usó queso Para estos Creo que me arreglé Y no me acuerdo cual más Y para el de uso Que su fresco Y le estoy haciendo la sopa de arroz Y aquí está el caldito para los chiles Que onda amigas, como están? Estoy en este momento pasando todos los videos de pollo Lo que él ha blogueado Que es muy poco Pero estoy pasando todos los videos de él Al drive Yo donde salvo todos los videos para poderlos editar después Es a google photos Los salvo todos ahí Los de pollo y los míos Y los junto todos Entonces ya de ahí ya nomás los bajo en la computadora Y así es mucho más fácil Va a empezar pollo a los miércoles karaoke En el bucano se llamaba O nomás bucanas Bucanas, mariscos bucanas, algo así Aquí por la Franklin Por la Franklin y Florin Hay más o menos tracito de la show Para que vayan amigas y amigos Yo también me voy a estar colando Muy seguido Muy seguido a cantar mis canciones Que más me gustan Ahorita la canción que me gusta mucho Es la de Mon Laferte La de Funeral Se las recomiendo Me encanta esa canción Me encanta Pero bueno Estoy también haciendo unos Unos promocionales Para mi canción que va a salir el 2 Estoy haciendo los promocionales Como para Para Instagram Para como cuando falten 5 días Le pongo Solo en 5 días Y luego 4, 3 Así Estoy haciendo unos videos también Y Pues a darle amigas Ojalá me vaya bien con esta canción Y tengan muchas vistas Este Ya estuve grabando otra Que van a Va a caer muy bonita Y También la voy a estar sacando Pero yo creo que en 2 meses Voy a estar con esta O no sé Un mes y medio Y luego la otra Un mes y medio también No sé 2 meses Y 2 meses cada una ¿Verdad? 2 meses cada una Yo creo Ok pues Nos vemos Soon Tampai, gota Tampai, gota Tampai, gota wow hijo de eso y yo era profesional, diles a todos I'm riding a bicycle a ver lo que puedo hacer I can also cover my eyes mira, ahogos cerrados también fue wow hijo de eso mira nomas mira nomas miren él ya puede solo hacer eso miren solo lo hace wow amigos y amigas vamos a jugar unas carreras, unas race vamos a ver quien va a ganar Leo o yo, de aquí allá aquí donde está la bolsa a la una a las dos y ya a las tres ay hijo de eso ay hijo de eso no me voy a decir, no me voy a ganar no me voy a ganar ay 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 ¿cómo puede ser que no esté ganando? soy un campeonato profesional no, no estoy ahora Bueno, amigos, ya nos vamos Ya me cansé Buenas tardes, amigas Amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con la Con mi prima Nos vamos a ir a una girls night out Ella y yo nomás Me invitó a ver a dónde me va a llevar Mi date esta noche Ya está ¿A dónde vamos a ir, Sandra? Al mat mío ¿Qué es eso? Vamos a ir a pintar este, ¿cómo se llama? Que está hecho de barro Porcelana Vamos a ir a pintar porcelana Y barro Ahorita les enseñamos Nuestras obras de arte Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿A la casa? ¿A dormirnos? Sí ¿Cuánto dura eso? Este, no sé, la verdad A lo mejor es pues a cenar A cenar A festear Bueno, pues Later Bueno Resulta Que la Sandra Ella No No Teníamos que haber este ¿Cómo se llama? Teníamos que haber reservado Y no reservamos Miren, ya está lleno Ellas son Todas ellas van a gozar De lo que íbamos a gozar nosotros Pero ahora ya Habló madre Ahora ya No No nos tocó No era de nosotros eso Nosotros somos más de barro Aquí es como Sí, oye como porcelana Y la neta Somos alérgicas Sí Nosotros somos un barrito mexicano Bueno Vamos a ir a cenar Ya bestiar Porque como aquí hay mucho muero Les estoy platicando a la Sandra Una triste noticia Que nos dieron ayer De que Vamos a tener que entregar la casa En dos meses Nos las pidió el dueño Y entonces No califico ahorita para una casa Pero si Dios quiere el año que entra Voy a calificar para una casa Así que ahorita tenemos que Aplicar para una Para rentar una casa Vamos a estar en Chinga Buscando donde rentamos Y todo Y pues gracias a Dios El pollo tiene muchas amistades Que lo Que lo hay Que lo apoyan Pues y le Le dan una clase de preferencia Por ser amigo Y todo eso Mucha gente lo conoce al pollo Pues porque ya ven locutor Cantar Músico en el área Y animador De los nightclubs Y se hacen muchas amistades Así que gracias a Dios Una muchacha le dijo Que a lo mejor Ella conocía a alguien Que nos podía rentar una casa Así que Ojalá que sí Tan siquiera por un año más Para comprar casa El año que entra Es triste Y a la misma vez No Porque me da como un go De comprar mi casa A más si las cosas Pasan por algo Porque si no estabas Ahí vas a quedar Me iba a quedar rentando Toda la vida Y pues ¿Quién no quiere su casita? Pintarla como quieres Adornarla como A mí La puedes adornar como quieres Pero Pero Pues los cabinets Y todo eso ¿Cómo se dice? Cabinetes No Pero Amueblarla No Ay Tú sabes Pintarla y todo eso Tú leenlo Güey Tú leenlo Va pues Estaba platicando de eso Les quería platicar a ustedes Para que sepan Nuestros problemas Champañito De 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 durazno Champañe de durazno Y ahora amigas Pedimos Tú le Para El apetizer Para el Como el primer platillo Pues se podría decir Aperitivo Está delicioso Hasta la fecha No se usarlos Ahí los agarro Como puedo Y acá si eres Güey japonesa Lo que miras Es de japon O de chino Y de corea Yo creo que me voy a comer yo Es el de la sal Yo quiero probar Dame un Comete tu propio También Una culera Agarra uno Nomás Mitad No puedo Mitad Está Está muy buena El atún Ahora vamos a probar Nuestro roll A ver qué tal ¿Está buena mi oba? Miren amigas Pedimos el dessert Este es un cheesecake Pero está frito Con nieve Y frutita Está delicioso Hola amigos y amigas Gracias por ver este video No te olvides De suscribirte La me gusta Compartir Y comentar Cheers Gracias Amigas Amigos No es cierto Tomamos bien poquito Nomás nos tomamos Ese vasito de champagne Fue lo Ay wey no mames Casi me picó el ojo Con esa Rama Fue lo único Que nos tomamos Voy al baño Amigas Pues ya llegué a la casa Miren Este es mi maquillaje Y me hice las cejas Más gruesas Creo que si me las voy a empezar A hacer más gruesas De hecho primero Me las estoy pintando Y después Me las estoy sacando Para no sacarme En donde no me tengo que sacar Este Como antes Yo me arrancaba las cejas Y ahorita estoy tratando De no arrancármelas Para que me crezcan Y se me vean Bonitas Tengo mucho Todavía mucho Aceitito Ahorita me voy a despintar Pero todavía no O sea que Antes de irme Deje todo este pinche desmadre Que tengo que recoger Puras pinturas Las voy a recoger Y Y después me voy a despintar Voy a quitar las pestañas Y todo Ahora si Me quería despintar En frente de ustedes Y se me fue la onda Pero la ceja No me la he despintado Porque si no Me miro así como Pues sin ceja ¿No? Como soy Me dejé la ceja Me miro muy diferente Con ceja Con ceja pues así Llenita Ay Amigos Me lo pasé muy bien Comí muy rico Con mi prima Este Pero la verdad No quería tomar mucho Porque no quería manejar Y tomar pues O si tomaba mucho Me iba a tener que quedar allá Y pues me siento más asusto Cuando me vengo acá Aparte todavía me quedaba Más trabajo que hacer Tengo que trabajar todavía Y a ver si Creo que mañana Le voy a ir a tomar Unas fotos a una amiga Así que A ver que Dile buenas noches A las amigas y amigos Ahorita yo creo Guardo todos los videos Para mañana subir vlogs Aunque sea sábado Mañana Pero lo quiero subir Antes de que salga Mi canción Que ya sale Si ustedes van a ver Este video mañana Que es sábado Que es lo que espero Que es mi 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 meta De subir El vlog Mañana Ay me cae Gordo León Bien enfadoso No estoy Cambio y fuera No estoy La chingada Cabrón Ya me oíste Les estoy platicando Con las amigas Please Les estoy platicando Este Te me olvidó Lo que les estaba diciendo Pero bueno Creo que les estaba diciendo De la canción Y bueno Que si lo subía Mañana Ustedes Van a ver El dinero El video Mío El domingo O sea el domingo Sale mi video Domingo 2 de febrero Suscríbanse a mi página De música Edna Morales Este ahí va a salir Espero que les guste Déjenme sus comments Sus comentarios Sus Sus likes Sus dislikes Su opinión Que les gustaría Que grabara La siguiente Ya tengo otra canción Grabada Pero que les gustaría Que subiera Este Tengo pensado Ya el video De la otra canción Que grabé Y nomás les puedo Decir que va a ser Espero que Que me apoyen Y bueno Aquí los Aquí dejo el vlog Para ya subir los videos Y ya Este Que estén listos Para editar Di buenas noches Buenas noches Buenas noches Amigos y sabijas Mañana Será otro día Bye Nos vemos Para el próximo vlog Me voy a romer ya Como decía Mi amiga Judicita Que está en el cielo Con Diosito ¿Ya me voy a romer? Todavía no Pero ya vamos a cerrar El vlog Bye 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 En el otro lado Pa Acá Aquí Amigas Buenas tardes ¿Cómo están? Por favor Les encargo Que se suscriban A mi página De YouTube Etna Morales Porque voy a estar Subiendo una canción Y oído musical El 2 de febrero Así que Ahí los veo Espero que me puedan Dejar su comentario Su apoyo Like Etcétera Etcétera Este Bueno Gracias Los que me pedían Fotos de mis pies Ahí están 1 plus 1 Is 2 2 plus 2 Is 4 Leo What's 3 plus 3 You look very smart With those glasses You should know 3 plus 3 78% Leo Who discovered America Buenas noches A todas mis amigas Y amigos De Instagram Estoy en Instagram Aquí ando con mi prima Nos venimos de vagas Vamos a cenar Vamos a pasar un ratito Juntas A pistear Y No se olviden Que ya faltan Dos días Para mi canción Vayanse Y suscríbanse A mi canal Etna Morales Buenas noches Estamos comiendo Atuncito La ensalada Está muy rico No es que lo malo Había tenido En los taquitos Los rábanos Los rábanos ¿Cómo te vas a hacer La ensalada ¿Cómo podrán ver Los rábanos A todos mis amigos DJs Les quiero mandar Mi canción Para que la toquen En los nightclubs En las bodas Quinceañeras Bautizos Fiestas De cumpleaños Mándenme su email Marrola Que está bien bailable Buenas noches A todos Si toman No manejen Y si manejan Los va a parar La policía La policía De cumpleaños De cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!